Hola, bienvenidos a todos Vamos a grabar un poco ¿Qué es esto? Pues esto es mi server Hice un vídeo hace ya algún tiempo Y... ¿Cómo decirlo? Pues grabo otro para Ver cómo ha cambiado y todas esas cosas ¿Esto qué es? Esto es la plaza central Esto está Casi en medio de todo Esto lo hizo... Esto es una construcción que me hizo El largo Esto es Un centro comercial Que lo terminamos Hace un día, cosas así Con Takanagi y yo Yo hice la instalación de restos Estas luces Se encienden solo de noche ¿Lo escucháis? Es el puto problema El maldito centro Está construido encima de un De un pantano Y en la 1.4 Sacaron de que los slime Podían aparecer los pantanos Y... Pues jode mucho Y encima Ahí debajo Esto está aéreo Ahora lo vemos Bueno, esto es Aquí hay 4 habitaciones 5, 6, 6 Hay 6 Esta es la mía Mi tienda Black bottle Black bottle Y no hay ninguna pillada Bueno No hay ninguna pillada Este es un balconcito Aquí todo bonito Y ya está Y arriba hay otra tienda Y poco más Todo esto está hecho en supervivencia Ha costado una semana de quemar cristal O sea, arena Esta es la otra Se llama Skyland Shop Está todo con raíles Los raíles van a cada dueño de la casa Se le envían lo que se quiere Y después cada dueño De la casa Tiene un túnel A cada uno del server Que le envía directamente A los materiales Está muy bien Una fuentecita aquí Pues ya está Vamos a ver más cosas Les voy a enseñar A ver Se supone que se tengan que apagar Bueno, va a tardar un rato Tengo sensores de luz De día y noche Por ahí escondidos Y cada vez que se hace de día o de noche Pues se cambia Y vamos a empezar Vamos a empezar Pues por largo ¿Por qué no? Y me voy a poner creativo Para ir más rápido Yo como soy dueño de servers Pues me puedo poner creativo Allí está el portal Es el portal oficial Que va al Nether Una y otra Hay que ir a hacer Creo que es una plaza Una plaza o algo Una cafetería Por ejemplo Aunque ya ve Tomas café en Minecraft Esto lo he hecho en largo Los bugs de iluminación Como no Creo que han sacado La 1.4.4 Que es solo, solo Y exclusivamente Preparar los bugs Esto no se puede Pues entramos por el tejado Entramos por el tejado Cuál ladrón Se mete en banco Ya está La fuente Las perforaciones Quien haya visto el otro vídeo Sabrá que el largo Es muy De hacer Agujerazos Aquí Y aquí Y aquí Pues ya ve Ya ve lo que tiene Ni que decirlo Y me tiro Y tiene aquí Por una lía Que pa' qué Y esto sigue pa' abajo Y más pa' abajo Uy He cogido una De piedra Bueno Es igual Y ya está Hace agujeros pa' abajo Y después Abajo del toce Túneles Que no sé exactamente Dónde los dos Tiene Y me cago en Dios Joder Sube Ya está Y Y ya está Ahí tiene unas baúles No sé qué Aquí tiene una pequeña estación La casa es un tanto rara No es simétrica para nada Eso es lo que Me dijo a él Que no quería simetría Por ningún lado Y esto es Un poco lo que es Su estación Chiquitilla Lo del centro comercial Es que está en proceso todavía Que estoy grabando esto Porque me aburro Y ya está O sea Tampoco es Gran cosa Después tendrá Tres visitas ¡Dios! Tres han visto el vídeo Y seré yo el que lo haya visto Muchas veces me meten en el canal Empieza a ver Esta es la mega plantación Que ha hecho el tío Totalmente automática O sea No sé dónde Le ponía una palanca Y todo se activaba Y recogía Todo Absolutamente Todos los trigos Que iban a parar Bueno Y la caña de azúcar Iban a parar Abajo Que Creo que está por aquí Creo que está Por ¿Dónde está? Por aquí no Por aquí abajo Está aquí Que iban a parar Todos aquí Absolutamente Todo Y hace ¡Pop! Imagínate Todos los stacks Que hay ahí arriba De trigo Si Con dos veces Que lo haga Ya es comido Bueno Y esta es la casa Del largo Es un Básicamente El constructor Del server Es el que El que suele hacer Todas las construcciones Y demás Aparte de mí Y este es un poblado Que se pilla Que es la del desierto Y ya está Para allá no hay nada Es más desierto Y ya está Quien Le guste minecraft Estoy Pensando en meter Dos o tres personas Esto Esto no Esto que cojones es Esto es una tienda Que está Oh Dios Vale Bueno Lo que decía Que Quien esté interesado En meterse en mi server Lo tengo Todas las tardes Lo tengo Conectado Y por las noches También Hasta Las doce Cosas así Por la mañana no Porque tengo universidad Y lo apago Para que descanse un poco Y esto Lo sorteo Este terreno Que está dentro de la hoja De aquí para acá Esto Lo sorteo Porque estos chavales Se metieron Pero ya no se meten Lo he quitado ya O sea Se han tirado como Cuatro o cinco meses ya Sin meter No dan respuesta Y esto Esto Lo que está dentro De abajo Esto para acá El pedazo de hierba También De abajo Esto Por aquí para acá Esto Esto Llevan cama Llevan Llevan tantas cosas Los tres creepers También vienen de regalo ¿Eh? Yo que sé No sé ni lo que tiene Mira Tienen hasta una espada Ahí está Para que veáis Que en esta reserva Se respeta Todo Porque quien no lo respete Le he hecho Así de fácil Y tiene aquí Pues Una cosa Vamos que para sobrevivir Los primeros días Está bien Y ya pues Sí que tienen Baules por todos lados Pues este terreno Lo Que me Mie un mensaje Privado Diciendo que Que quiere Pillarse esto Aquí una casa Un sitio guay Esto creo que Era aquí Donde tenían Las vacas Creo recordar Y tiene aquí Puñal O sea O sea Estos están Desde la 1.25 Y cuando se metió La 1.13 Se fueron A otro Salgo Así que Y esto Se pueden Estar Para allá Ese bosque Lo puede Pillar Si quiere Un bosque Entero Esta virgen Y ya está Seguimos Por aquí Esto Esto que es Esto es Tres personas Uno se llama Teren Su hermano Que no me acuerdo Como se llama Y Y La novia de Teren Esto es una plantación Que tienen aquí Un poco de todo Tienen patatas Zanahoria Y Y trigo Lo típico Aquí tenemos Todos los cultivos Esto es una estación Que tiene Que llega a su Mina Porque Ellos dijeron Pues Aquí no Me voy a ir ajo Y ya está Bueno Este es el edificio grande Esa es la casa oficial Esto no lo utilizan Para nada La casa Cuadrada Demasiado cuadrada Para mi gusto Pero bueno Aquí tienen Lo que viene siendo La granja Me ha miedo Meterme Métete Métete Cierra Ya está Esta granja Es más fea Está todo deforme No tiene sentido Pero bueno Tiene un toque Y después aquí Esto me gusta Esto me metí El otro yo con Takanagi Y llegamos a la conclusión De que las vagas Que llegan ahí Esas deben morir Porque son las débiles Las tontas del grupo Y entonces Para conseguir mejor leche Las tontas deben morir Y las list Es como La gallina es alimenticia Los débiles mueren Pues aquí igual Esos son dáviles Y se mueren ahí Está todo Pensado Que no es así Pero bueno Es una teoría Ahí lleva una Aquí tiene una plantación De De cacao Super lag Ah Vuela Vuela Vale Aquí es que más lag Tiene soy yo Ah Mira Espera Voy a quitar esto Mira el zombie Mira el zombie Rechu Ahí tocani En este server Tenemos zombies Kani Yo soy Kani 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 Eh Eh Vale Ya está Pues sigamos Esto es detrás De la casa Eso es Una entrada A una mina Esto es Pues unas cosas raras Que tiene aquí Teri Y ya está Tiene una habitación Por aquí Tiene aquí un lanzador De flecha Que no tiene flecha Hay habitaciones Más habitaciones Cofre Estantería Bla 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 Y ya está Y ahora Y ahora nos vamos a ir Al mío Y espero salir de aquí Sí Y esto es lo mío Ha cambiado bastante Creo que la entrada Esta es nueva O sea Solo lo creo Porque en otro vídeo O sea Estoy hablando Respecto al otro vídeo Vale Esto tiene que ir por aquí Subida Si salto Sube Si vuelvo a saltar Por aquí Sube Y ya está Esto Por el ladito Este si estaba hecho Aquello Este de acá Y aquel de allá También Aquella casa también La cara de gripe también Aquello me parece Que no estaba hecho No estaba hecho Así que vamos a ir para allá Ya os digo Hay Ese terreno Para dos personas Está bien Y Sorteo eso Que el primero Me lo diga Pues le meto Esta es Mi casa Esta es mi casa Antes mi casa Era esto Este castillito Ahora mi casa Es esto Chon 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 Ahí tengo Dos cuadros Guapos Son nuevos Aquí tengo Mi cocinica Un yunque Esto es Un poco de todo Un aurulico Vamos a subir La lámpara Otra habitación Con cofres Este es Dormitorio Por aquí Por La sala de pociones Y aquí Mi piscinica Espera Que desde aquí no se ve Vamos a tirarnos Y arriba Por un pasillo Ya está No hay habitaciones Aquí solo un cuadro Y ya está Y mi piscina Coulse Que es su casa grande Sin piscina Vamos Y me voy Ahora Vamos por aquí Ahí estaba La antigua granja Creo que La última Lo enseñé Pues ahora Ya no es esa No Necesitamos Nos curramos una Y es Esta Un live Por la granja Coño Que está Super currada ¿Eh? Es que no Esta es mía Esto no Esto no La sorteo Esta es mía El diseño Está sacado De La La granja De The Walking Dead No sé si veis la serie Que veréis Veisla Porque es una De las zombies Que mejor está Bueno Esta es mi granja Y No sé Si nos tiramos Como Cuatro días Enteros Haciéndola ¿Vale? Esta el molino El molino Nos costó un puñado Y aquí Pues todas sus cosas El cacao Las galletas El trigo Bla 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 Y arriba Esta la carne Bueno Pan Pollo Lana Chuletes De cerdos Filetes Piel Y Treón ¿No? Ah Baja La plantación De cacao La Las vacas Y los cerdos No hay mucho Que explicar Aquí Todos sabéis Lo que es Esto Aquí no hay resto Para nada O sea Una de campo Lisa Y llanamente Aquí mi plantación De De caña de azúcar Muy importante Para hacer libros Y estantería Calabazas Melones Zanahorias Patatas Y trigo En la casa Ni nada Hay Dos Habit Tres Habitaciones Esta de acá Esta de acá Y la de arriba La de arriba Esta vacía Esta vacía Y esta tiene Dos cofres Con herramientas Y semillas Y ya Esto son Muchas ovejas Que he necesitado Ahora sabréis Por qué Y por qué son Blanques Y por qué son Rojas Solo Alguien En plantación De patos Y Allí Ne nada Eso es una colina La muralla Rodea la colina Y tira por allí Y por allí Al fondo Se ve un poco Y ya está Vamos a seguir por aquí Por detrás Detrás de esto Bueno Allá arriba Había una casa El respawn Donde aparece Todo el mundo Si hay alguien Que esté estresado En quedarse Aquel terreno Que es el que se vende Pero yo tengo Dos Es que no quiero Meter más de dos Aquí es donde aparece O aquí O dentro de aquí Entonces tú tienes Que meterte aquí Y laes las normas Que están aquí Normas Normas Entras Entras si eres nuevo Vale Esta es una casa De De un amigo De Takanagi Que está bastante bien Se ha cogido Terrenos chiquititos Aquí Y ya está Es mona Está muy chula Y seguimos Y Este video Está durando Buah Exagerado Y seguimos Viendo el server Esto es para quien Este interesado Que se meta Y lo Que puede ir saltando Esto era La entrada Por el otro lado Quien haya visto El otro video Sabrá por donde está Ah Esto es nuevo Esto es nuevo Si 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 Hemos hecho un puñal de cosas De la última vez Casa de verano Os pondré Yo que sé Por alguna esquina El video O en la descripción Que es más rápido Y esto es Pues Lo que viene siendo Un túnel Con antorchas De resto Porque las antorchas De resto No apagan El Hielo Un poco dan luz Pero bueno Yepa Sube ¿Y esto qué es? Esto es un pollo ¿Y qué es esto? Un pollo Que Cierro la puerta Y mirad Mirad que chulada Mirad Que chulada Mirad que fuente Mirad que Dios Esto fue la idea De Takanagi Dicen Buah Me voy a hacer una casa Bajo el agua Y se hizo una casa Bajo el agua Literalmente Ahora os enseño Donde está Se ve de fuera Perfectamente Cierro esto Cierro esto Y cierro eso Jajaja Es que le doy ahí Se actualiza Bueno Y corro Y corro Y salto Y salto Y corro Y subo Y ahora Y ahora vais a ver Lo último Que se ha hecho O sea Mientras Lo he hecho esta mañana Fíjate Bueno Si os iba a enseñar El Epa Aquí Ahí se es la casa Bueno Bueno Esta es una plataforma Que hizo Teren No la voy a enseñar Porque la enseñé En otro video Si queréis La veis En otro video Esto es Que hizo un concurso En Halloween Y quien ganase Le iba a dar Un bloque De De diamantes Que son Nueve Diamantes Vale Y todavía la sigo Aquí Esta es de De este Chaval El hermano De De Taganagi Tiene aquí Una plantación Le di Como Le di materiales Para hacer las cosas Le di como Diez calabazas Luminosas Una cabeza De cada tipo Aquí Una cabeza De esta Un arbol raro Y ¡Epa! Que me muero Y esta es su casa Y lo que quería enseñaros Con esto Vamos a terminar Ya Que creo que llevo Como 15 minutos Aquí Donde vuelta Y esto No está terminado Lo hay Y esto es Chon 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 En serio No se enciende ¿En serio No se enciende? Se me ha roto Mi Caguin Vale Todavía no está terminado No ha quedado ahí Ya está Bien Y aquí no pasa nada ¿Y qué hace eso? Pues un faro No está terminado Eso de arriba No me gusta Por ejemplo Esto lo tengo que recubrir De valla Pero está muy chulo ¿Y por qué el faro ahí? Porque esto es el puerto Y ya está No me digas que no está guapa la foto Aquí Flash Es así Me cago en Dios Aunque no se ve como gira Aunque no se ve como gira No se ve como gira Si se gira Es fácil de hacer esto Si queréis un día Pues me decís Oye Hazte un vídeo De cómo se hace el faro Cómo hiciste el faro Y me lo vais diciendo Lo que queráis Lo que queráis ¿Cómo se dice? Lo que queráis Que Lo que queráis Que jode Es que me suena mal Bueno Lo que queráis Pues me decís Oye Hazte un vídeo Y yo me hago un vídeo Y explico Cómo lo he hecho Por ejemplo Lo del día y noche También lo puedo explicar Si queréis Si no hay vídeos por ahí Apuñado ¿Ves? Por ejemplo ¿Se ha encendido? Sí Se ha encendido Lo pongo aquí Y supuestamente Se tiene que apagar ¿Ves? Mira el puto del knife Mira el Ojo de puta Cómo se pasa por aquí Hasta música ¿La habéis escuchado? Mira, mira Pues bueno Esto es de tierra Va a ser el próximo ayuntamiento Está todavía En proceso Y ya está Esto es la entrada De tener Y lo dicho Que si queréis A que el terreno Me enviáis un Un mensaje Privado Un comentario Y yo que sé Y yo digo La IP Es con Hamachi ¿Vale? Server este es con Hamachi Porque no todos Tienen el El Minecraft Comprado Y ya está Hasta aquí nos quedamos Espero que os haya gustado El paseo por este gran server Que somos como 6 personas jugando Todos los días Y crece cada día más y más y más Y si no Verás el último vídeo Que era Vamos Impresionante el cambio Y ya está Lo dicho Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!